Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio y hoy te voy a enseñar a instalar una extensión con la cual podrás escuchar los vídeos en idioma extranjero en tu propio idioma nativo. En primer lugar, accederemos arriba a la derecha, los tres puntos de nuestro navegador, en este caso Google Chrome y una vez aquí, haremos clic izquierdo, pondremos el cursor sobre la opción extensiones y una vez en extensiones haremos clic izquierdo en visitar Chrome Web Store. Una vez aquí, haremos clic izquierdo en buscar en Chrome Web y pondremos Speak Subtitles. Ya será aquí. Haremos clic izquierdo en este resultado de aquí, el que viene con esta miniatura. Una vez aquí, haremos clic izquierdo en añadir a Chrome y clic izquierdo en añadir extensión. Una vez añadida la extensión, nos venimos arriba a la derecha y en este icono de extensiones, haremos clic izquierdo sobre el mismo y clic izquierdo en fijar. Luego que ya tendremos fijada la extensión que vamos a utilizar para poder escuchar en nuestro idioma materno aquellos vídeos que están hechos en idiomas extranjeros. Antes de proceder a la escucha, podemos hacer clic derecho sobre el icono de la aplicación y clic izquierdo en gestionar extensión si queremos cambiar alguna opción de configuración que vemos que son muy pocas y muy básicas. Vamos a proceder a probar la aplicación con alguno de los usuarios. los vídeos de mi canal. Si dejamos el cursor colocado sobre el icono del altavoz, tenemos una serie de herramientas. La primera es activación o desactivación. Ya lo he desactivado. Ahora lo he activado. La segunda es para elegir el tipo de voz. Hay muchos tipos de voz. Y esto no es tan importante como el idioma de los subtítulos. ¿Por qué? Porque si el idioma de los subtítulos está en español, por mucho que yo cambie el idioma de voz a alemán o a inglés mujer o a inglés hombre, los subtítulos van a ser leídos en el idioma en el que están configurados los subtítulos que es en idioma español. Pero serán leídos con un acento inglés de Inglaterra, de Reino Unido en este caso, o en este caso inglés de Estados Unidos, etc. Así sucesivamente con todos los grados que tenemos disponibles. Tercera opción. Bueno, en este caso cuarta, más bien. Velocidad de voz. 120%, 140%. Esto simplemente es la velocidad del texto. Esta velocidad no resulta natural. La natural es la del 100%. Pero dependiendo del vídeo, pues se puede ajustar de una manera o de otra. También hay una opción aquí para acelerar o ralentizar el vídeo. Esto es simplemente necesario en aquellos casos en los que la voz y el vídeo están desincronizados. Esto sería el volume. Y hasta aquí serían las opciones principales del programa y aquellas que necesitamos conocer. Continuando con otro punto importante de la explicación. Si queremos cambiar la voz, tal y como he dicho antes, simplemente tenemos que venir aquí a la opción de voz y cambiar la voz. Es muy recomendable que si queréis entender completamente aquello que se está comentando, pongáis una voz relativa al idioma que estáis escuchando. En este caso es español. Porque si yo pongo francés, el idioma va a ser español pero con un acento francés. Para aplicar los cambios simplemente tenéis que desactivar y volver a activar la extensión. Lo mismo para la velocidad de la voz. Si yo cambio la velocidad de la voz, la preterminada, y la pongo al 100%, también puedo cambiar la máxima, pero la máxima no la voy a cambiar. Para aplicar dicho cambio yo tengo que reiniciar la extensión. La desactivo y la vuelvo a activar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y él te va a enseñar a realizar un flow, refugio, y hacer un cicador de pelo, para reparar tu PS3, falo de luzura, papadón. Antes de empezar, te informo de que en este video no me voy a desmontar de la PS3 y tampoco el montaré, solo me voy a mostrar los pasos para hacer el refugio, una vez ha sido extraída la placa. Si quieres aprender a desmontarla y montarla, pase por el video que veo en la descripción, que también hay yo. Por otro lado, también es importante mencionar que no es necesario tener los subtítulos activados para poder reproducir la narración por voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar a realizar un flow, refugio, y hacer un cicador de pelo, para reparar tu PS3, falo de luzura, papadón. Dicho esto, ahora os voy a mostrar cómo tratar con aquellos videos que sí disponen de una voz por parte del creador original y que por lo tanto las voces podrían solaparse. Es decir, aquella voz del narrador que nos proporciona esta extensión y la voz del creador original. Simplemente para que las voces no se solapen, lo que tengo que hacer es quitar el volumen original. Como he comentado, simplemente para que las voces no se solapen, quito el volumen original y dejo el volumen de la extensión. Si ahora vuelvo a poner el volumen original, veremos que las voces están solapadas. Y por último, otras opciones de visualización de contenido, haciendo uso de esta aplicación, es simplemente poder ver un video realizado en idioma extranjero en nuestro propio idioma nativo. ¿Vale? Eternal se ejecuta sin problemas en Linux con Ray Tracing habilitado en una Radeon 6700. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet-Judez, y estoy titulado, en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este video, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el video. Un saludo.